Tú no eres amigo de nadie, muy pronto estarás en nada El que obra mal en la vida, tarde o temprano la paga Te hace pasar por bueno, para engañar a la gente Y el alma es el recipiente, te guardas tu veneno Sin motivo ni razones, traicionas a tus amigos No sé cómo tu conciencia, deja dormir tranquilo Escucha mi consejo, actuando de mala fe No vas a llegar muy lejos, así como siempre pasa La mentira corre mucho, pero la verdad la alcanza El que obra mal en la vida, tarde o temprano la paga Recuerda que aquí todo se paga, nadie se va debiendo nada El que obra mal en la vida, tarde o temprano la paga Quisiste deshacerte el vivo y te salió mal la jugada El que obra mal en la vida, tarde o temprano la paga Y ahora vamos con los metales de la rumba No te confundas De ti ya no quiero saber nada Tú eres una cosa por adelante y otra por atrás Que clase de enfermea De ti ya no quiero saber nada Ya tan bueno ya Tú eres una cosa por adelante y otra por atrás De ti ya no quiero saber nada Repite el coro mamá Tú eres una cosa por adelante y otra por atrás Fue como dice Fue una cosa por adelante y otra por atrás Fue una cosa por adelante y otra por atrás Fue una cosa por adelante y otra por atrás Atiende Aceres Tú no eres amigo de nadie Aceres Practica la falsedad Aceres Por un poco de dinero Aceres Cambiaste nuestra amistad Aceres Por eso ya no te quiero Aceres Dale por ahí y vaya Aceres 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 Pa' que se te quite el estre Aceres Vaya guau Aceres 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 Te escucha como es Aceres 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 Aceres